Pachuca, Adorados, Santos, Veracruz y ahora Cruz Azul, 5 en fila, son los triunfos que ya encarrila Ignacio Ambrisa en su etapa como técnico de la América, quien lo iba a decir, hace exactamente un mes, luego de su caída en la cancha de la Azteca ante Atras, la gente abucheaba a sus águilas y pedía la cabeza del técnico, la misma que hoy aplaude y disfruta con una versión sólida y contundente de los amarillos. Los números hablan, 5 victorias consecutivas que le han servido a los americanistas para situarse en el subliderato de la liga, 5 partidos en que los emplumados han convertido 14 goles, que ya los tienen como la segunda mejor ofensiva del certamen y una defensiva que apenas ha recibido un tanto en 450 minutos. Y lo mejor para los emplumados, que sus artilleros están calientes, sobre todo el caso de Darío Benedetto, quien presume 6 cotejos de liga anotando de manera consecutiva y en 5 de esos juegos, sus tantos han servido para dar el triunfo a sus cremas. No por nada ya presume 7 goles en el mismo número de apariciones para promediar un tanto por partido. Águilas contundentes, goleadoras, a ver hasta dónde puede llevar a Ambriz este proyecto.